Ahí vimos, conocimos, todo lo que son las bondades del brócoli, así que señores a comer mucho brócoli. Y vamos ahora a nuestra entrevista principal con el doctor Alfonso Fernández, quien es ginecólogo, obstreta e infertilidad, trabaja también el tema de la infertilidad, tiene un doctorado en ambas, en estas ramas de infertilidad, y con él vamos a hablar, obviamente, de este tema que hablamos desde el inicio del programa, la infertilidad en las mujeres y qué cosas debemos hacer. Doctor, un placer, bienvenido al programa. ¿Cómo estamos? Un placer tenerlo por aquí. Doctor, que tiene su consultorio en Corazones Unidos, ¿no? Exacto. Para que las personas que quieran también visitarlo por allá y puedan tener algún tipo de respuestas a esta situación que muchas veces causa hasta de divorcios en matrimonio. Hace mismo. Doctor, la infertilidad, doctor, ¿qué es esto? Vamos primero a conocer qué es la infertilidad y cómo se presenta en una mujer. Hay diferentes tipos de infertilidad. Está la infertilidad primaria, la infertilidad secundaria y la infertilidad medicamentosa. La infertilidad primaria es la persona que ha tratado por un año tener hijos y en el momento de la ovulación y no ha podido tener hijos. Eso se llama infertilidad primaria. La infertilidad secundaria se llama la persona que ha tratado, que ha tenido ya un hijo o ha tenido abortos y no ha podido mantener el embarazo. Entonces, ya es secundaria porque ya ha estado embarazada. Ok. Y la infertilidad medicamentosa es la mujer... Disculpe, doctor. Aunque haya tenido un hijo, o sea, púngase que salió embarazada, tuvo un hijo y quiere tener otro y no puede, ¿entra dentro de la secundaria? Dentro de la secundaria. Sí, ok. Y entonces tenemos la medicamentosa por medicamentos y por el medio ambiente que hay pesticidas, hay químicos que evitan que la paciente quede embarazada. Muy bien. Hay un tercio que es masculina, un tercio que es femenina y un tercio que es tanto masculina como femenina. Muy bien. Hoy vamos a enfocarnos un poco en la mujer, que es la parte que muchas veces, que es la que tiene más el, vamos a decir, es la que recibe al niño, es la que tiene el niño en la barriga, es la que tiene esa necesidad, vamos a decir... La bondad de estar embarazada. Claro que sí. El hecho tiene la ventaja también, porque es una bendición salir embarazada. Doctor, ¿cuáles factores podrían darse para que una mujer sea infértil? Ok. Hay diferentes factores. El primer factor es el factor de la ovulación. Hay pacientes que no ovulan. La razón por la que no ovulen es porque tengan alteraciones hormonales, que su hormona esté completamente alterada. Ok. Por esa razón no ovula. Otra razón que falla la ovulación es que su sistema de su pituitaria en el cerebro, que es lo que le manda el comando al ovario para producir el folículo, esté también averiado, que no funcione. Ok. Otra razón sería la causa tubárica a nivel de las trompas de falopio, que es por donde el huevo supuestamente entra para quedar embarazada. Esa trompa que esté maltratada, que esté obstruida. La causa más común de obstrucción de trompa es infección, que aquí hay muchas vaginitis en la República Dominicana, y entre el germen que más la produce es la clamidia, y muchas personas no se hacen examen de clamidia. Entonces, la otra razón que podría producir infertilidad es endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es células de adentro del útero que nacen fuera del útero. En vez de quedarse dentro del útero, en lo que le dicen la capa endometrial adentro, se quedan fuera del útero en el nacimiento de la mujer. Ok. O sea que eso no es culpa de nadie, sino que la mujer nació así. Entonces, en el momento que la mujer sangra, le da su menstruación, pues esas células que están afuera también sangran, produciéndole dolores, produciéndole adherencias, que se pegan los órganos, provocando una infertilidad. Doctor, me pregunta... Otra causa de infertilidad muy común es lo que le dicen el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico no es más un ovario lleno de quiste, entonces no se puede formar el huevo. Sí, claro. Entonces, no formarse el huevo, pues no puede quedar embarazada. Ya. Otra condición es los fibromas uterinos. Dependiendo de dónde se encuentra el fibroma, si el fibroma se encuentra en la parte interna del útero, en el momento que el espermatozoide trata de subir, pues va a chocar con un tumor que está ahí que se llama fibroma y no va a poder llegar a captar el huevo para embarazarlo. Ya. Y otra condición es el medio ambiente, o sea, el medio ambiente que tenga plomo, las mujeres, las personas que tienen plomo, altos niveles de plomo en su cuerpo, pues por el medio ambiente que trabajan en sitios donde hay mucho plomo, donde hay pesticidas y cosas así, pues eso también bloquea la infertilidad. Doctor, vamos a recibir una llamada, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. De Sevilla, Consuelo. Sevilla, Consuelo. Sí, adelante, su pregunta. Sí, yo tengo, voy a cumplir cuatro años tratando de salir embarazada. Cada vez que el periodo me llega, me dura de 15 a 20 días. Y cada vez que me van a eliminar este sangrado, me hacen un reglado biopsia para podérmelo parar. Entonces me dicen que a medida que me van haciendo esto, me van maltratando mala matriz y no voy a poder tener un bebé. Y ahora mismo yo estoy pasando por esta situación y yo no quiero que me hagan eso. ¿Qué usted me recomienda, doctor? ¿Y qué edad usted tiene? 33 años. Tú tienes que ir donde tu médico para que te haga una sonografía y te haga un estudio hormonal, porque tú puedes tener ese sangrado ya sea por algún trastorno anatómico en tu útero o por algún trastorno hormonal en tu cuerpo. Y yo creo que eso sería lo más importante ahora mismo, tratar de diagnosticarlo. ¿Por qué tú sangras 20 días? Obviamente es anormal, doctor. O sea, sangra durante todo el año. ¿Verdad? Me imagino la anemia que debe tener. Claro, porque hablando de solamente 10 días, vamos a suponer que no se está sangrando, después los otros 20 se está sangrando. Es una situación muy difícil. Ya sabe, vaya donde su médico y llévese las recomendaciones del doctor. Doctor, hay personas, me han preguntado si el tema del cigarro, si las bebidas alcohólicas afectan. Una de las condiciones que afecta la maduración del huevo en el folículo es el cigarrillo. Igual como te dije ahorita, los químicos y el plomo, el cigarrillo tiene mucho que ver con eso. Ok. Y muchos medicamentos también bloquean la ovulación. Ya. Si te llega una paciente, por ejemplo, infértil a tu consultorio, lo primero que tú haces es hacer una buena historia clínica y hacerle un buen examen físico. Sí. En la historia clínica, en el examen físico, tú puedes sacar mucha información de lo que está sucediendo. Sí. Entonces, pacientes como ella, por ejemplo, que están sangrando por 15 o 20 días, uno lo primero que hace es, uno trata de mandarle a hacer todas las hormonas de su cuerpo desde que comienzan en el cerebro hasta las del ovario, para ver por qué razón su sangramiento no se frena. Otra causa muy común de sangramiento puede ser pólipos dentro del útero o puede ser fibroma suterino. Ok. Entonces, toda esa cosa tienen que estudiarla. Sí. En un estudio para un diagnóstico se hace el conteo hormonal comenzando con el día 3 del ciclo menstrual. Ok. Terminando con la ovulación y después para ver si está embarazada o puede llegar a mantener un embarazo, el día 20, después del 21 del ciclo, se hace una progesterona. Doctor, hay muchas personas que se rinden, mucha gente que dice, bueno, he intentado todo, el mecanismo casero, muchas veces van a los médicos, le dan recomendaciones, toman medicamentos para tratar de quedar embarazada. Pero la ciencia ya tiene hoy día, ha avanzado muchísimo, ya es casi, no me voy a decir imposible, pero la mayoría de los casos tienen solución de una mujer que pueda salir embarazada. Yo quisiera que usted nos ampliara un poquito acerca de cuáles son estos procedimientos que se están ofertando hoy día en el mercado médico, en la parte médica, para que las mujeres puedan salir embarazadas. Mira, ha avanzado mucho la tecnología, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Es muy difícil decir una mujer que no pueda tener hijos, ya hoy en día. Lo primero que te puedo decir, existe lo que se llama la inseminación intrauterina, en el cual tú lo que haces es que coges el espermatozoide del marido y se lo insemina adentro del útero al paciente, eso se hace en el consultorio. Y eso es un proceso porque hay que lavar los espermatozoides, hay que prepararlos y esperar que ella ovule para entonces insertárselo dentro del útero. Otra condición es el in vitro. El in vitro no es más que se toma el huevo de la paciente ya más o menos maduro, cuando ya lo toma, y un espermatozoide lo pone en un plato de vidrio y entonces eso lo que hace es que por atracción entra el espermatozoide dentro del huevo, embarazando el huevo, espera cinco días que ese huevo es ya maduro o embarazado y se lo coloca dentro del endometrio al paciente. Eso es lo que se llama in vitro o infertilización asistida, le dicen también. Entonces también tienes el inconveniente de que eso por la estimulación que tú le das al paciente, que le da muchos medicamentos para que ellos puedan estimularse y aumentar su hormona y poder mantener ese embarazo puede ser que puedan tener otros embarazos al mismo tiempo. Ahí es donde vienen los embarazos gemelares, los trillizos, ¿tú entiendes? Y los problemas de malpráctica, ¿entiendes? Y esa es la razón. Tenemos una llamada, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De la zona oriental. Sí, adelante, bienvenida. Gracias. Doctor, yo tengo un niño ya hace 12 años. Yo no he vuelto a quedar embarazada. Yo he tenido varios problemas. Duré como cinco años tomando microfinón. Ahora mismo yo no he podido estar embarazada. Me hicieron una hister... ¿Cómo que se llama? ¿Histerotomía? No, 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 lo que le hacen en el estudio es para ver si las trompas están tapadas. ¿Histerosalpingografía? Exactamente. Y me le taparon una trompa, me hicieron unos estudios de... Pero eso sería yo una trompa embarazada. ¿Qué puedo hacer? Hay que ver cómo está tu reserva ovárica. Porque aunque tus trompas estén embarazadas, estén abiertas, hay que chequear cómo están los ovarios, cómo está la función ovárica tuya. Eso es lo primero ahora mismo que hay que ver. Eso es lo más importante. Y también hay algo muy importante que nosotros no podemos olvidar. Es el conteo de espermatozoides de tu esposo. Para ver cuál es la calidad y la cantidad de él. Porque muchas veces acusan al paciente, a la mujer, y en realidad el problema que no tiene es el esposo. Así es. Vamos, tenemos que hacer una pausa, doctor. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, seguimos nuestra conversación con el doctor Alfonso Fernández de este tema tan interesante del día de hoy, la infertilidad. Regresamos ahora. Estamos de regreso. Doctor, me preguntan, aquí hay varias preguntas. Que me den la receta del embarazo, y a la gente le gusta mucho que le den receta. Ya más o menos usted hablaba de varios procedimientos. No sé si usted lo abarcó todo o le quedaron algunos. No, más o menos. Más o menos todo. Me faltó el histerosalpinograma, que lo repetimos ahorita. Sí. La histeroscopía, la cirugía laparoscópica. Sí. Porque hay que diagnosticar. Doctor, hay personas que me han comentado que se da el caso de que la mujer no tiene ningún problema, vamos a decir, el hombre sus espermas están bien, y no salen embarazadas, no pueden salir embarazadas. ¿Hay alguna razón por la cual una pareja no pueda salir embarazada entre ellos? Eso se llama infertilidad inexplicable. Eso entra dentro de la... Existe eso, doctor. Sí. Eso entra dentro de la gama de infertilidad. Se llama infertilidad inexplicable, en la cual hoy en día se pueden estimular con medicamentos, como decir el serofeno, el clomifeno, se pueden estimular los ovarios, porque lo que hace es que con esos medicamentos tú aumentas la producción de FSH. La FSH es una hormona que estimula la producción de huevo en el ovario. Y con eso muchas veces se trata. Una de las causas más comunes de infertilidad inexplicable es el estrés. ¿El estrés? El estrés. El estrés es un ciclo que lo que hace es que no sale embarazada, libera adrenalina. Sí. La adrenalina y todo lo que libera por el no hacer de embarazada produce espasmo de las trompas de falopio. Ok. El espasmo de las trompas de falopio actúa como una obstrucción, no pasa el huevo y no queda entonces embarazada. Entonces es un ciclo que yo muchas veces le digo, en Estados Unidos hay una doctora que se llama la doctora Kalostu, que ella escribió un libro y ella dice en el libro que todas sus pacientes, ella está en Baylor, en Texas, ella dice que todas sus pacientes, ella lo que hace es que le dice, Ustedes vienen, claro, con infertilidad inexplicable, ¿entiendes? Ustedes lo que tienen que hacer es irse en un crucero. Ok. O irse de paseo, o yo digo... Aquí le dirían, me ves un pote, doctor. No, vete pa... 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 Estrés y estudio de ovario y de trompo. Una llamada, buenos días, Santo Domingo Norte. Buen día. Adelante, bienvenida. Bueno, yo quiero preguntarle a usted, decirle al doctor, que ya él ahorita explicó que embarazo de segundo grado. Yo soy de segundo grado porque yo tengo 26 años, tengo un niño que va a tener 10 años, yo no he vuelto a salir embarazada y nunca he tomado nada para evitarlo. Entonces yo quiero saber qué me recomienda. Bueno, yo te recomiendo que le diga a tu médico que te chequee las hormonas ováricas y las trompas de falopio para ver si tiene alguna obstrucción. ¿Cómo fue tu parto? ¿Por cesárea o parto normal? Ella, no creo que esté en el aire ya, doctor. Sí, se cayó. Sí, eso va a depender, obviamente. Tiene que ser revisado. Doctor, la parte de la edad, el tema de la edad, muchas preguntas con el tema de la edad. Ah, sí. Que si la edad tiene que ver, si yo tengo 44, me pregunto, no, aquí tengo 42 años y quiero tener un hijo, ¿qué me recomiendan? El tema de la edad, doctor, y las mujeres. La edad mejor de tener hijos va entre los 22 y los 28 años, siendo los 26 años la cumbre de tener hijos. ¿Esa es la mejor edad para tener hijos? La ventana va de 22 a 28 años, siendo 26 años la mejor edad, donde las hormonas están más preparadas para eso. Cuando ya llega a los 35, pues disminuye, ya ahí disminuye rápidamente el porcentaje de quedar embarazado. Y mientras va pasando edad a 38, 40, va disminuyendo más. Y al mismo tiempo va aumentando las posibilidades de tener enfermedades congénitas. O sea que, y una pregunta de las que me hacen es, si una mujer ya tiene 42 años y quiere tener hijos, ¿qué usted le recomienda? ¿Puede tener un hijo en un proceso, puede salir embarazada? Vuelvo y te repito, vuelvo y te repito. Bueno, yo entiendo... Mientras más alto es la edad, menos por ciento de tener hijos. Pero no eso quiere decir que no pueda tenerlo. Ok. Pues yo tengo a esa paciente embarazada de 42 años. Ok. Pero hay que hacer su estudio, hay que saber, hay que sentarse, hay que... Eso es un proceso. Es un embarazo de alto riesgo, hablamos. Es un embarazo de alto riesgo, tanto para la criatura como para la madre. Sí, o sea que son cosas importantes que las mujeres lo sepan, o sea, pueden quedar embarazadas. Por eso tienen que sentarse con su médico y conversar con su médico para que los médicos le digan los pros y los contras de ese embarazo. Así es. ¿Entiendes? Porque hay más contras que pros. Así es. Buenos días. Hello. Sí, se cayó la llamada. Doctor, quisiera responder algunas de las preguntas que me han ido llegando en el... Me pregunta Ibeli, dice, quiero preguntarle, doctor, si una mujer que tenga ovarios poliquísticos puede tener hijos con un tratamiento. Sí. Sí. Perfectamente, sin ningún problema. El ovario poliquístico no es más que quiste alrededor del ovario. Sí. Entonces lo que se hace es que se da un tratamiento en el cual se limpia el ovario y después se estimula al mismo tiempo para poder crear el folículo que tiene el huevo. Sí. Algo muy importante es que tienes que chequearte el azúcar en los ovarios poliquísticos porque la insulina se hace resistente en las pacientes que tienen ovarios poliquísticos. Ok. Y eso es muy importante que tú tienes que chequear tu azúcar. Hay un mito, doctor, que habla de que cuando las mujeres toman por mucho tiempo pastillas anticonceptivas, luego que las dejan, le toman mucho tiempo, le da mucho trabajo salir embarazada. ¿Es real esto, doctor? ¿Tiene una razón? No, 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 no. Oye, hay tantas casas de pastillas anticonceptivas en los Estados Unidos que si eso fuera realidad, hoy en día tuvieran las demandas en la calle caminando, ¿tú me entiendes? Sí, sí. No, eso no es real, eso no es verdad. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen es que bloquean la producción de huevo, ya sea a nivel de la pituitaria o a nivel del ovario, pero no daña el sistema, el sistema del aparato genital, no lo daña. Ok. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Baje su televisor, por favor. Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos habla, señora? De Gambita Garavito. Gambita Garavito, San Cristóbal, adelante. Ajá. Yo le quiero hacer una pequeña pregunta al doctor, porque yo tengo mi esposo, pero tengo tres niños que no son de él y estoy preparada. Y ha sido con cesárea de infarto. Entonces, vivimos peleando porque, ay, eso no puede darme un hijo, y vivo de timina, y vivo como nerviosa, así, con mucha depresión por eso. ¿Tú lo que quieres saber es si se puede hacer un proceso para revertir eso, que pueda salir embarazada? Sí, para salir embarazada. Hay lo que se llama la reanastomosis de las trompas de falopio. Pero eso depende mucho de qué tanto a ti te amarraron y qué tanto a ti te cortaron. Y para tú saber eso, tú tienes que hacerte un híster o salpingograma. Sí. Así que, buenos días. Otra llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, sí, se cayó. Muy bien. Doctor, entonces, volviendo a los procesos. Ya usted ha hablado y dado una buena noticia de que ya es muy difícil que una mujer no salga, no pueda quedar embarazada. Obviamente, también dio una advertencia. No siempre necesariamente es la mujer. Tiene que ver un chequeo, una revisión con el hombre. En estos casos, doctor, cuando una persona va y se va donde ustedes y consulta y dice, mira, yo quisiera tener un embarazo y quisiera tener mellizos, por ejemplo, o dos niños, dos hijos, ¿se puede hacer esto, doctor? No. 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 Eso no existe. No existe. No. No. Papá Dios es el único que pega su huevo ahí abajo. Ya. Tú puedes llegar al embarazo, pero la implantación no es papá Dios. Papá Dios es el único que pega su huevo ahí abajo. Puede implantar dos, como puede implantar uno, como puede implantar ninguno. Así es. O sea, que eso no existe. Muy bien. Igual que el sexo. Claro. El sexo lo pone el hombre. ¿Me entiendes? No lo pone más nadie. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, no, que si yo estoy con relaciones sexuales en tales fechas y en tales días del mes, en esos momentos yo podría tener varón. El calendario chino, doctor. El calendario chino, también lo he oído mucho de los pacientes. Sí, el calendario chino. Exactamente. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque es el momento del espermatozoide que sube. Así. Hay millones de espermatozoides, tanto mucho con el sexo femenino como con el sexo masculino. Que es aquí, aquí. Es una lotería, doctor. Es una lotería, tú no sabes. No lo sabes. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, otra pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Alfonso Fernández. Un tema muy interesante. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para todas estas madres o posibles madres que quieren, tener sus niños. Regresamos ahora.